Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comic Cueva ya con Dragón Dorado. Suéltese mono Dragón Dorado, ándale así para que se vea aquí en cámara. Y es que el día de hoy vamos a hacer un review y un unboxing de una figura excelente de Five Nights at Freddy's que acaba de llegar por parte y de mano de Marcos Lascano, el famoso escultor de juguetes en México que nos acaba de hacer el favor de traernos una figura y queríamos tener esta como referencia para ver una figura digamos que de la primera generación de los Five Nights at Freddy's. Este fue mi primer juguete de FNAF, este me lo compraron cuando ya estaba muy chiquito entonces ese sí, uno de los primeros cremerillos. Ahorita vamos a compararlo y vamos a ver todas las ventajas y todas las ahora actualizaciones que tiene este nuevo diseño. Sí, vamos a ver. ¿Cómo ves? ¡Buah! ¡Épico! Mira, lo está viendo fuera de cámara, ahora lo vamos a ver dentro de cámara. La verdad es que esta figura está excelente y como vemos, para empezar, vemos que tiene, ya viste que la escala, a pesar de que está dentro de las ocho pulgadas, se ve ligeramente mayor, ¿verdad? No, siento que Bonnie se ve más grande. Mira, espalda con espalda. Oh, bueno, sí, sí, sí. ¿Ya lo notaste? Sí, es que las orejas. Las orejas, pero este es mayor. Una de las cosas que vamos a notar aquí es que Marcos estuvo hablando con Dragón Dorado acerca de algunas mejoras que se le pudieran hacer a las figuras de FNAF para poder sacar esta figura. Esto, Dragón Dorado, es a lo que se le llama una figura test. O sea, todavía esto todavía no es el producto final que va a salir. Ya se ve prácticamente, porque digamos que esto ya es un molde de producción. Es como un modelo beta. No es un prototipo, no es un first shot, no es un test de molde, sino que ya aquí es un producto semi-terminado. Ya es así como se va a ver el producto final, pero todavía se están haciendo algunos ajustes y Marcos nos hizo el favor de hacernos llegar este antes para que la gente vaya conociendo las figuras que van a llegar. ¿Qué te parece a ti? De primera mano, ¿qué cosas positivas le ves? Bueno, lo primero es que tiene muchos detalles y me gustó mucho el detalle de la espalda, así súper loco. Vamos a empezar con eso porque mira, yo quería mostrártelo porque la espalda venía aparte. O sea, ¿ya viste? Empecemos con esto. Esto es un aditamento que van a traer estas figuras, pero ve cómo es un aditamento por sí solo, ¿ya viste? ¡Órale! Es como si fuera una criatura, ¿ya viste? Sí. Y mira lo que pasa si le aprietas. Eh, como todo, buen bootstrap mexicano. Tiene el brillito, ¿ya viste? El de siempre, el de siempre. Eso está genial. Esto está padrísimo porque esto no le agrega un valor agregado en el sentido económico, o sea, no lo vuelve más caro, pero sí le da un valor agregado en cuanto a la calidad de lo que vas a recibir, ¿no? Espera, espera, tengo una duda. Dime. Soy la única persona que tiene un juguete, ¿sí? En este punto eres de los pocos que tiene. De los dos mil veintidós soy el único que tiene una, ¿sí? Y mira, aquí está la firma del autor, ¿ya viste? De Marcos Lascano, que nos da las gracias. Y nosotros le damos las gracias a él por hacernos llegar esta figura. Algo que habíamos comentado, que tú le comentaste. ¿A qué le comentaste acerca? ¿Te acuerdas que le habías comentado algo de esto? Que sería chica. Mira, la figura tiene transparencia. Ah, sí, este es el molde. Lo que pasa es que este molde, nos comenta el autor que la cabeza va a ser removible, va a tener aquí una pieza removible en donde se le van a poder cambiar y entonces va a haber una versión así de Freddy, pero también la va a ver de Foxy y también la va a ver de chica. ¡Qué épico! ¿No va a ver de Bonnie? También, yo creo que también la va a ver de Bonnie, pero este digamos que es el primero, entonces empezaron con este Freddy. Épico, aunque creo que es igual de Freddy, pues por lo amarillo. ¿Pero ya viste que es como translúcido? Sí, como todos los juguetes. Que eso me parece muy padre porque yo no he visto muchos juguetes de Firenots & Freddy's translúcidos, entre todos los que tienes. Más bien tienen como estos colores, o sea, los colores normales de los Freddy's tienen a tener estos colores ocres o mates. Bueno, esta generación. Esa generación. Ya que hay otra que es como los de los Sprint Rops y los chiquitos que también son así. Otra cosa muy positiva de estas figuras es las manos. Vamos a comparar las manos de este con las manos de este y ve como ya viste que tienen la forma de garra. Sí. Entonces tiene un esculpido muy bonito. Tú le habías comentado algo a Marcos acerca de las piernas, ¿te acuerdas? No. Habías comentado algo acerca de uno de los grandes defectos que tenían estas figuras de Firenots & Freddy's. Ah, sí, es cierto. Estas cosas tienen algo súper horrible de que los paras y en algún punto a veces están así paradas y de repente... Pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque sus pies son más chiquitos. No. Porque los pies, ¿qué? Mira. No son articulables. No son articulables. Todos estos juguetes ya van como tres generaciones de juguetes de Firenots & Freddy's que vienen con las piernas inarticuladas. Mira lo que pasó con este juguete. Ah, no manches. Este es chidísimo. Es la primera generación de muñecos de Firenots & Freddy's que van a venir todos con piernas articulables porque se está haciendo un molde único. Este lo espero. Oh, épico. Ah, es la cosa de... Ah. Si es que no se lo coloqué muy fuerte, la idea era retirárselo porque íbamos a checar otra cosa. Este es mi detalle favorito. Que mira cómo se le pusieron transparentes. ¿Ya viste cómo se le pusieron huecos? Para que se pudiera ver el exoesqueleto por dentro. Oh, wow. Entonces, ahí está este hueco por dentro y está este hueco por fuera. ¿Ya viste? Sí. Otra cosa que está muy interesante es esto de que ve las... ¿Ya viste cómo están mucho mejor marcadas las dos hileras de dientes? Oye, sí, es cierto. Entonces, la verdad es que es una excelente figura. Yo creo que si son fanáticos de Five Nights and Fritz, estos van a ser bastante unas... Bastante buenas adiciones aquí a sus colecciones. Y por supuesto, en cuanto salgan a la venta de forma masiva, voy a buscar tenerlos también aquí en Comicueva. Y si ustedes no son de... Pueden pedirlos aquí a Comicueva. Y si ustedes no son aquí del Estado de México, quieren irlos a buscar a sus tianguis locales, pues van a reconocerlos por esta articulación de patitas. Entonces, cuando vean estas figuras semitranslúcidas con esta mochila tan especial, recuerden que esto también es un diseño de Marcos Lascano. Y recuerden que también van a estar a la venta aquí en todo México. Y pues, la verdad es que una excelente, una excelente adición al universo de Five Nights and Freddy's. Está chido. Por ejemplo, tú que ya eres conocedor de la marca, este como de qué videojuego lo ubicarías? En realidad, no es de ninguno. Eso es lo que lo hace demasiado especial, que no es de ningún juego ni de nada. Es un molde hecho desde cero. O sea, es Freddy, pero no es el Freddy de... O sea, llevó de los Nightmares, como que yo digo que combinó parte de los Nightmares con los Whiteret, que son los del dos, pero digamos arreinados, sí, de los Whiteret y de los Nightmares, mientras que la mochila ya es algo 100% original, no fake. Entonces, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo ves tú el hecho de que haya tomado varias de las cosas que tú le comentaste para haber creado a este personaje? ¿Cómo te hace sentir? Bueno, pues me encanta, me encanta que alguien haya tomado mis ideas. O sea, yo lo imaginaba más pequeño, algo más como este, pero sinceramente este resultado sí me sorprendió y me gustó mucho. La verdad es que eso es yo creo que lo padre del bootleg mexicano, que muchos de los artistas que hacen bootleg... Oh, no puede ser, no puede ser, ¿acaso es? Ok, no se le quita, pero se mueve aunque sea. Ah, ¿crees que tiene...? A ver, vamos a intentarle... Ah, sí es cierto, ¿tiene movimiento? Vamos a ver si se le puede quitar, vamos a ver. Ok, vamos a ver. No muchos Freddy's tienen... ¡Oh! Todavía mejor. Uno de los defectos de la primera generación es que normalmente a los Freddy's siempre, siempre que ibas a ver un Freddy no tenía sombrero, porque siempre se pierden esas cosas primero, pero este porque lo tiene pegado, pues no se le quita. Ah, estamos descubriendo cosas de esta figura, mira, también puede retirarse de la máscara y es lo que te digo, esta pieza es la que... Estoy seguro que esta pieza es la que va... Esta es la pieza que va a variar, ahora se ve padre, ¿no? Esta pieza es la que va a variar y aquí se le van a poder incrustar nuevas cabezas para crear a los otros personajes. Eh, sí, aunque pare... ¡Oh! Ahora que lo pienso, ahora que lo estoy viendo por fin así de frente, me di cuenta de algo, no solo incluyó los detalles de un Whiter y Nightmare, sino que estas hombreras, esta estrella también incluye lo de las Rockstar del nuevo Final Fantasy Freddy's. ¡Oh! O sea, elementos de varios videojuegos. La verdad que esto está genial y es que, como te decía, cuando los diseñadores de juguetes tienen contacto directo con el público al que le van a vender, que en este caso son los niños como tú, pues pueden, eh, 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 yo creo que absorber ideas y lograr mejorar por mucho el producto final. La verdad que se ve bastante interesante, bastante amenazante y la verdad que se ve bastante más completo que estos primeros. O sea, no es que estén mal, están excelentes y de hecho superan a las versiones originales, pero se nota un esfuerzo y se nota que el bootleg mexicano está creciendo y está pasando a una siguiente etapa de evolución. Amén de que aquí se le caen mucho más rápidamente como que los aditamentos, ¿no? Estos ya los tienen mucho más agarrados, mucho más sólidos. Entonces, eso nos ayuda, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues entonces, sigamos aquí descubriendo más juguetes aquí en Comicueva. Sigan conectados. Y en cuanto ya estos juguetes salgan a la venta de manera, eh, digamos, masiva al mercado, se los estaremos avisando por aquí para que ustedes sean los primeros en salir a buscar estas piezas, que además ve que articuladas están en la parte trasera. Entonces, pues, tienen muchos puntos de articulación y nos dan muchas capas, muchas, ahora sí que muchas posibilidades para el juego. ¿Algún último comentario, Dragón Dorado? No, pero creo que eso sería todo. Perfecto. Entonces, estamos en contacto. Gracias, Marcos Lascano, por esta figura. Sí, muchas gracias. Y, pues, esperemos que llegue estas Navidades a todos ustedes. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!